El agua es un vital líquido que no debe faltar en ningún hogar, ya que es utilizada para todo tipo de necesidades. Los salvadoreños la buscan a todo costo, unos la compran, otros construyen pozos reales, como comúnmente se conocen, y con esto a ciertos metros la encuentran. Pero les quiero comentar de una iniciativa que tuvo un salvadoreño para ahorrarse unos dólares a futuro, pues el señor Ángel Urquía es un corinteño residente en el caserío Altos del Aguacate, está construyendo una cisterna para recoger el agua lluvia a través de unos canales colocados en el techo de su casa. Pues esta idea ha surgido porque como pues el agua pues es algo que se necesita a como sea para en todo tiempo, entonces por eso se me vino la idea de hacer este tanque con la ayuda de Dios y así pues de los amigos que me han ayudado. Se ha logrado hacer hasta así como está ahorita, pero si Dios permite, se le vamos a dar la conclusión para así pues tener el servicio. El señor Urquía ha tenido complicaciones para encontrar el vital líquido en su terreno, ya que él ha construido pozos y no le han dado resultados. Por tal razón construye esta cisterna y una vez terminada tendrá una bomba sumergible con un filtro especial y el agua será distribuida en dos hogares durante el verano, que es la época donde más cuesta conseguir ese vital tan importante. Este hasta ahorita todavía no, pero ese es el objetivo de que si logramos recoger, instalar la tubería aquí nomás, vamos a recoger la agüita para dos casas. Si Dios permite que se logre, pues así vamos a intentarlo. ¿De cuántas son las medidas que tiene esta cisterna que usted está realizando? Este es de tres metros cúbicos. Y a que se le hubiera podido dar un poquito más, pero entonces por el desnivel no es mejor que llegue con presión el agua. Cabe mencionar que el agua lluvia que recogerían esta cisterna es para uso del hogar, más no para ser consumida, ya que el agua de consumo humano la mantienen en tanques más especiales. En los tanques que usted tiene acá en su hogar nos manifestaba que ahí tiene el agua para tomar, ¿verdad? Sí. ¿Y este sería para uso de todo el hogar? Para uso de los dos hogares. ¿Dos hogares? Ajá. Ok. Por eso, es que los otros tanques esos son de proyecto. Ya este ya es personal. ¿Será que el tipo de terreno que está en esta zona no está cerca de las venas de agua y por lo tanto no logran que los pozos logren llegar a donde están esas venas? Es decir que en este sectorcito de acá es donde no se puede encontrar agua, así va descarbando, porque yo he hecho dos intentos y por allá el vecino también otro intento, pero no se ha podido, pero aquí nomás han sacado agua los otros vecinos. Don Ángel Urquilla nos comparte para esos amigos que quisieran realizar un proyecto como este, todos los detalles y el costo económico que lleva este proyecto. Aquí aproximadamente son dos mil dólares. Este trabajo se hace con cuatrocientos bloques y de allí el cemento, todavía no tengo una idea porque hay que hacer el plazbonto, pero con la ayuda de Dios vamos a salir. Dos mil dólares y tienen para hacer una cisterna, recoger agua lluvia que puede funcionar para todo el verano. Ajá, para todo el verano. Ese proyecto es un ejemplo para las comunidades donde el agua es escasa y si se cuenta con los recursos necesarios, se puede construir una cisterna como esta o el tamaño deseado. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados.